Bienvenidos a la asignatura Auditoría de Sistemas. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 160 créditos, desarrolla en un nivel logrado la competencia general Comunicación Efectiva, la competencia transversal El Ingeniero y la Sociedad, y la competencia específica Análisis de Problemas. Su relevancia redica en preparar al estudiante en la evaluación de riesgos de TI, los controles internos y la seguridad de la información, empleando estándares y guías específicas que permitan uniformizar criterios de evaluación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar procesos de auditoría de sistemas a una organización, procesos y soluciones tecnológicas de las áreas de sistemas, empleando estándares, normas, metodologías y mejores prácticas internacionales en auditoría de sistemas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.